Vamos a trabajar con nuestro libro de matemáticas en la lección número 3 que dice ¿Qué dura más tiempo? La página es la número 14. Y aquí vamos a ver varios ejemplos. El primero, a ver, ¿tú qué crees que dure más tiempo? ¿Cuando te metes a bañar o cuando te lavas los dientes? ¿Qué dura más tiempo? ¿Cuando te lavas los dientes? No, ¿verdad? Cuando te lavas los dientes es muy rápido. Y cuando te metes a bañar al igual te tardas unos 5 minutos y el lavado de los dientes nada más es un minuto, ¿verdad? Entonces, de esas dos, ¿cuál dura más? Pues el meterse a bañar, ¿verdad? Ahora, ¿qué dura más tiempo? ¿Cuando te duermes por las noches o cuando te atas las agujetas? ¿Qué dura más tiempo? Cuando te duermes por las noches, ¿es verdad? Ahora, una pregunta, ¿qué dura más tiempo? ¿La lavadora? Bueno, cuando están lavando o... ¿qué será? Cuando prendes la lavadora o cuando te comes un dulce. ¿Qué dura más tiempo? ¿La lavadora cuando estás lavando o cuando te estás comiendo un dulce? Cuando está lavando mamá, ¿verdad? Cuando está lavando mamá dura más tiempo. A ver, otra pregunta, ¿cuál puede ser? ¿Qué dura más? ¿Un capítulo de una película? Bueno, más bien, ¿qué dura más? ¿Una película o cuando vas al baño? Pues, una película, ¿verdad? Dura más. Al igual cuando vas al baño nada más te lavas las manos y duras unos cuantos segundos, al igual unos 45 segundos mientras te lavas las manos, ¿ok? Y a ver por último, a ver qué puede ser. ¿Qué dura más? Ah, cuando estás leyendo un libro, checa bien, ¿eh? O cuando estás jugando un videojuego. Muy fácil, ¿verdad? Cuando estás jugando un videojuego. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver de qué se trata. Con un compañero responde las siguientes preguntas. ¿Qué dura más? ¿Ok? Igual que ahorita. ¿El tiempo que tarda un señor en lavar los trastes en su casa o la jornada de un mercado ambulante? ¿Qué dura más? ¿Cuando lavas los trastes o cuando vas al tianguis o al mercado? ¿Cuál crees tú? Dura más el tianguis, ¿verdad? Cuando la jornada de un mercado ambulante dura más tiempo, porque los trastes al igual te puedes aventar unos 5 o 10 minutos. Si son muchos, al igual haces 15 minutos, pero la jornada de un mercado ambulante dura mucho más tiempo. Vamos a poner aquí la respuesta. La segunda, ¿qué dura más tiempo? Una milpa desde que se siembran las semillas hasta que se cosechan los elotes, un cerillo encendido o el segundo año de primaria. Nos están dando 13, a ver, chécalo bien. ¿Qué dura más? Una milpa desde que se siembran las semillas hasta que se cosechan los elotes, un cerillo encendido que se dura muy poco o el segundo año de primaria. Quedan dos opciones. Ya te dije que hay uno que dura muy, muy poquito. ¿El otro cuánto dura? Esa si la vas a contestar tú. Ya te ayudé con el primero y con varios ejemplos. ¿Quién crees que haya vivido más tiempo? ¿Quién tiene más años, más horas? ¿Quién? La niña o el anciano? Aguas, eh. A ver, hay que ponerla bien. Después dice, ordena en tu cuaderno las imágenes de lo que dura menos tiempo a lo que dura más, de menor a mayor. Y dice que es el recortable número 1. Entonces vamos a pasar a la parte de atrás donde encontramos los recortables. Y este lo vamos a encontrar en la página 211. Recortable 1 de la página número 14. Por eso viene recortable 1, página 14. Y vamos a poner, lo vamos a ordenar. Dice ordenar, no que lo peguemos, solamente lo vamos a ordenar. Ordena en tu cuaderno las imágenes de lo que dura menos tiempo. A ver, vamos a ver. ¿Qué dura menos tiempo? Sí lo vamos a pegar, eh. Este sí lo pegamos. ¿Qué dura menos tiempo? La jornada del mercado ambulante. Un partido de fútbol. Aquí no veo muy bien qué está haciendo la persona de aquí. Pero lo podemos tomar, no está haciendo nada. Pero es una persona mayor. ¿Ok? Entonces, ¿qué dura más tiempo? Pero es del menor tiempo. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos un cerillo prendido. Y este se va, se va a consumir o se va a terminar rápido. Yo creo que el primero debería de ser el cerillo. Por segundo, bueno, el primero. El segundo, ¿cuál crees? La persona que está lavando los trastes o la niña o un partido de fútbol. Un partido de fútbol puede durar, no, no es cierto, no puede durar. Dura 90 minutos. El cerillo, pues dura muy poco. Al igual dura unos, a lo mucho un minuto, un minuto y medio. Lavar los trastes, posiblemente 10, muchos, muchos 15 minutos. Uno, dos. ¿Cuál sería el tres? Este dura 90 minutos. La pequeña puede tener 6 o 7 años. Entonces, uno, dos, tres. La niña sería cuatro. Después, cinco, porque este puede durar nada más unas ocho horas. No, estamos mal, ¿verdad? Sería uno, el cerillo. Dos, el lavado de trastes. Tres, un partido de fútbol, porque dura 90 minutos. Cuatro, la jornada de un mercado ambulante. Ya sería el número cuatro, porque ese dura ocho horas. Este es solamente 90 minutos. Después, una casa que puede durar alrededor de, pues, si les están, si le están ayudando muchas personas, varios albañiles están trabajando, puede ser dos semanas, tres semanas, un mes. Si él es solito, pues sí se va a tardar mucho tiempo, pero si le ayudan muchas personas, se hace más corto el plazo. Después, seguiríamos con la niña, porque tiene 6, 7 años. Dura más. Ya este ya estamos hablando de años. Aquí nada más estamos hablando de semanas. Aquí, la persona adulta es la que tiene mayor tiempo. ¿Sí? ¿Ok? Pues ya te ayudé. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Te invito a que lo vayas checando y lo vayas platicando con mamá o papá, para que te acuerdes, porque lo que yo te estoy diciendo está correcto, pero el chiste es que tú te lo vayas aprendiendo. Ah, y el cerillo porque dura cinco minutos. El señor que lava los trastes solamente van a ser unos 10, 15 minutos. Puedes checarlo en casita, puedes tomarle el tiempo a tu mamá o a tu papá que lava los trastes, y te vas a dar cuenta que no se tardan más de una hora, se tardan muy poquito tiempo. Después, el partido de fútbol solamente dura unas horas, no dura mucho tiempo. ¿Ok? Ok, aquí duran nada más dos horas, 15 minutos, los minutos son menos, ¿verdad? 90 minutos o dos horas. Este, digo, una hora y media, una hora y media, después sería el mercado emulante, que puede durar alrededor de ocho horas. ¿Cuál más? La persona que está haciendo las casas puede durar semanas o al igual meses, pero no tanto. No pasa del año, solamente unos meses o semanas simplemente. Después, la niña, porque la niña puede tener seis, siete años, ya estamos hablando de años y los años son muchos. Después, la persona adulta tiene todavía más años, ¿sí? A ver, voy a ponerles el ejemplo. Un cerillo... No me acomode. El cerillo, el cerillo, solo nos dura alrededor de cinco minutos, o sea, poquito tiempo. Cuando lavan los trastes, voy a poner trastes, pueden durar de diez y así vamos a exagerarle veinte minutos. Y ya está incrementando. Después, el partido de fútbol, vamos a poner fútbol, puede durar alrededor de noventa minutos. Cuando nosotros pasamos sesenta minutos, ya no vamos a decir, ¡ay, ya son sesenta y un minutos! No. Cuando pasan sesenta minutos, se convierte en una hora. Noventa minutos, se refiere a una hora y media. Aquí es treinta minutos. Si lo sumamos, nos van a dar los noventa. Seis más tres, nueve. Noventa minutos. Entonces, es una hora con treinta minutos. Lo voy a borrar y lo voy a volver a poner ahí. Lo voy a poner, entre paréntesis, una hora y media. Una hora y media. ¿Ok? Entonces, del más corto, del que tiene menos duración, estamos escribiendo. ¿Ok? Ustedes solamente los van a acomodar y después lo van a explicar. Ya sea que me manden un video explicando por qué lo pusieron así, o solamente me manden las fotos. Después de fútbol, pasamos con el mercado. Vamos a ponerle mercado. Es mercado ambulante. Mercado. El mercado dura aproximadamente ocho horas. Entonces, ya no fue una hora. En el fútbol nada más es una hora. Hora y media. El mercado son ocho. Entonces, mucho más. Después pasamos con el albañil. Vamos a ponerle la casa. ¿Por qué? Van a construir la casa. ¿Quién nos va a construir? Pues los albañiles. Vamos a poner la casa. La construcción de una casa. La casa puede durar semanas. O puede ser que sean muy rápidos. Si sean muchas personas, si dure nada más un mes. Ya semanas, contaría varias horas. Y esto es más grande todavía. Después de la casa, continuamos con la niña. ¿Por qué con la niña? Porque la niña ya tiene muchos minutos de vida. Ya tiene muchas horas de vida. Ya tiene muchas semanas de vida. Ya tiene muchos meses de vida. Entonces, ya tiene años. La niña, pues vamos a ponerle que tiene seis años. Y la persona adulta, que aparece en la imagen, puede ser, le voy a poner que tiene cincuenta años. ¿Ok? Pero es conveniente que le digamos a papá, a mamá, ¿por qué los acomodaste de esta forma? ¿Ok? Bueno. Vamos a pasar a la siguiente, la número tres. Déjenme encuentro la página, porque ahora ya no la encuentro. Aquí está. Compartan sus respuestas y si existen diferencias, traten de ponerse de acuerdo. ¿Cómo determinaron que dura más tiempo? Bueno, en este caso lo determinamos por... Lo fuimos ubicando por tiempo. En este caso empezamos por minutos, después por semana, después por meses y después por años. Así fue como nos dimos cuenta. ¿Ok? Este va a ser el trabajo del día de hoy de matemáticas. Ya tienen las respuestas, nada más sería de que lo acomoden, lo peguen en su libreta de matemáticas. Y posteriormente, me manden un video explicando por qué los organizaron así. ¿Ok? Bueno, eso sería todo por la clase de matemáticas. ¡Suscríbete al canal!